¿Qué rollo familia? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean una vez más a mi canal, su canal Cabo's Lifestyle, acompáñenos. Pues bueno familia, el día de hoy les vamos a mostrar cómo se está viviendo lo que es el Spring Break desde aquí, desde Cabo San Lucas, a ver qué tal el movimiento, la verdad no es sábado ni domingo, pero pues ahorita vamos a ver qué tal nos va, pura gente loca, crazy people. Vamos a ver todos los concursos, vamos a ver qué tal nos tratan por aquel lado, un poquito de bebidas para refrescarnos un rato, pues acompáñenos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!